Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos aquí a Tu Tiempo, Tiempo es de Familia. Su servidor, el doctor Jesús Amaya, realmente es un gran honor, privilegio que nos acompañen esta hora para temas que atañen a todo mundo, a la familia, a los hijos, a la misma escuela, a los muchachos, a la pareja. Hoy el tema es un tema muy preocupante, obesidad. La Organización Mundial de la Salud ha detectado, ha anunciado que precisamente este elemento de obesidad es quizá el problema más grave de salud pública que tenemos actualmente. Desafortunadamente, México ocupa primer lugar en el mundo con respecto a obesidad infantil y segundo lugar en el mundo en obesidad de adultos. De cada tres niños, un niño es obeso. De cada, qué será, diez adolescentes, cuatro son obesos. De cada diez adultos, entre cinco y seis tenemos sobrepeso. La dieta, el ejercicio, el ser sedentario, el estar mucho tiempo en los medios de comunicación, lo que es los videojuegos, lo que es las redes sociales, ha favorecido mucho este nuevo fenómeno de este aspecto de la obesidad. El aspecto de la alimentación, abunda mucho las grasas, el azúcar, la comida chatarra, los refrescos. Conozco muchas mamás que mandan a su hijo a la escuela y en la lonchera, en vez de mandarle algo de fruta, algo de verdura, pues le manda un jugo de, pues esos jugos no tan naturales, pequeños, sin nombres, y mandan unas bolsas de papitas quizá. Entonces empezamos a tener malos hábitos igualmente alimenticios. Todavía se considera lo que hace algunos años un niño robusto, un niño llenito, un niño así sonrojadito, era un niño saludable. Todavía muchos papás piensan eso. Hay un estudio muy interesante aquí en México, en donde la gran mayoría de las mamás piensan que tener un niño obeso, no obeso, sino simplemente llenito, es un niño cada vez más saludable. Y esto empieza a incrementar problemas de diabetes, por ejemplo. México, el problema de diabetes infantil es enorme y mucho tiene que ver este aspecto de hábitos, es que hacemos nosotros. Y para ellos este programa, es un programa para prevenir, es un programa también para remediar papás. O sea, si yo estoy cometiendo algunos errores, pues hay que hacerlo. Yo entiendo que el entrar a la cocina, el hacer un producto más natural, pues lleva su tiempo, lleva su esfuerzo, lleva cierta energía. Y es más fácil, pues, comprar una comida chatarra ahí de la tinte de la esquina y dáselo a mi hijo para tener el hambre. Lo entiendo perfectamente, pero las consecuencias son gravísimas. De eso vamos a hablar. Tenemos gente muy experta que nos va a ayudar a entender este problema y sobre todo, ¿qué hacer, papás? ¿Qué hacer con nuestros hijos, pequeños, adolescentes, o más nosotros que ya tenemos cierta edad? ¿Cómo ayudarnos a tener una vida más saludable con respecto a esta alimentación? En primer lugar, voy a presentar a Nelda Garza. Nelda, ¿cómo está usted? Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Nelda. Gracias, muy amable. No, hombre, al contrario, un gran honor. Ella estudió la iniciativa de nutrición con especialidad en nutrición deportiva y nutrición de familia. Así es. Ella también estudió gestal, programación neurolingüística y mil diplomados y mil especialidades más. ¿Verdad? Así es. ¿Qué hace de aprender? Nunca. ¿Y todavía hay que seguir estudiando? No me diga. ¿A poco a esta edad todavía aprendemos? Todavía, todavía. Yo pensaba que por ahí que dicen como el chango viejo. No, pues aprende más. ¿No aprende maroma nueva? Maroma nueva. ¿Verdad? No, no. ¿Qué aprendemos, los changuitos viejos? Hay que estar en la actualidad al 100%, nada de que dices tú, no, pues ya tengo tantos años, ya trabajé tantos años, ¿para qué no? Hay que estar al punto, en los temas, sobre todo este tema de obesidad, que como que ya está muy trillado. Ay, otra vez de obesidad, el otro día una persona habló y dijo, en el radio, y Alejandra Morales le dijo, es que es un tema de salud importantísimo y ese se va a seguir manejando siempre y cada quien, pues que vaya tomando lo que más le sirva y que ir caminando. Cuando yo digo que al paciente le digo, te llevo de la mano, te acompaño, vamos a caminar para que vayas modificando la alimentación tú, porque en una pareja que planea casarse, planea el embarazo, sigue el embarazo, nace el bebé y cuál es la alimentación de aquel niño, de adolescente o adulto. Así es. Y no solamente Nelda nos da orientación, sino también da remedios. Ella ha creado un cereal muy especial, que al rato nos va a comentar, que realmente es muy nutritivo y nos ayuda. A bajar colesterol, a bajar de peso, a eliminar el estreñimiento, a nutrirnos, porque también provee de calcio a nuestros huesos, nosotros de mujer. Entonces, y lo maravilloso es que no tiene azúcar ni conservadores. Ok, bueno, ahorita nos vas a hablar un poquito de eso. Igualmente, para un punto extra, es cantante. Me gusta cantar. Le encanta cantar. Ahorita voy a cantar. Ándale, gran. Nelda, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Omar Comparán Carreño. Omar, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. No me la contai. Muchas gracias por haber aceptado. Es un gran honor. Él estudió licenciado en la misión de empresas, en la UEM. Es correcto. En el área de especialización de recursos humanos. ¿Te encantan las relaciones públicas? Exactamente. Me encanta transformar las vidas. Excelente. Ha tenido varios diplomados en alimentación deportiva, enriqueciendo el estilo de vida. Y él es coach de salud. ¿Qué significa coach de salud? El motivar a una persona a hacer conciencia de que puede cambiar su estilo de vida mediante una alimentación integral y un estilo de vida saludable, enfocándonos en el ejercicio. Y en ese proceso de coach de salud, ¿trabajas con niños, adolescentes, adultos? Mucho, gran parte son con adolescentes desde 12 años que ya están en la secundaria, sobre todo me tocan muchos chavos que pues tienen un peso, un peso no tan sano. Y es cuando empezamos a trabajar, a hacer conciencia, a hacer un poquito de actividad física y cambiando hábitos de alimentación para que tengan un mejor futuro y salud. Excelente. Bueno, entonces vamos a comentar un poquito, ¿qué recomendación nos das, Omar? Al rato nos comentes. Claro que sí. Muchas gracias, Omar, por estar con nosotros. Adriana Sireno. Sí. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, gracias por la invitación. No, hombre, es un gran honor que nos acompañes. ¿Estudiaste licenciada en nutrición de la UNI? Sí, de la UNI. ¿Alguna especialidad ahí en la nutrición o es en general? Este es en general y ahorita estoy trabajando en INJUVE, estamos dando consultas gratuitas a todos los jóvenes y también llevamos talleres de hábitos de alimentación a las secundarias y preparatorias. Excelente. ¿Qué es el INJUVE? Ahora platicamos, ¿qué es el INJUVE? Es el Instituto de la Juventud. Hay distintos programas en donde apoyamos a los jóvenes, ya sea en becas de estudio, estudio de grabación, becas internacionales y tenemos consultas psicológicas y de nutrición. ¿A poco con estos jóvenes hay problemas de nutrición? ¿Perdad? ¿Hay problemas de nutrición con estos jóvenes? Sí, la verdad es que uno en consulta se da cuenta que sí hay bastante joven con problema ahorita que tenemos con sobrepeso y obesidad. Y cada vez sorprende más porque vienen más jóvenes. Yo pensaba que viven en el gimnasio, entonces todo lo contrario. No, realmente que es muy distinto. No me digas. Bueno, ahorita platicamos de esta nena. Muchas gracias. Jesús Torres. Hola, muy buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por invitarme aquí a su programa. Don Miguel Contario Tocayo por estar con nosotros, un gran privilegio. Licenciado en Comunicación por la Universidad Metropolitana. ¿Eres León? No. ¿No eres León? No, soy Géminis. Géminis. No, pero León es de los... Ay, perdón, pensé que me decía el signo. No, hombre, que va... ¿De la Universidad Metropolitana? De la Universidad Metropolitana. Ah, mire, es que esos Leones son graves. Mira, ya me cambió, ya me cambió ahora. En vez de León, ahora se me hace que Géminis usted. Es que yo le escuché que me estaba preguntando por el signo. No, está bien. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Saludos a todos, auditorio. Él organiza eventos. Ajá, organizador de eventos sociales. Y además es influencer. ¿Qué es eso de influencer? ¿Qué es eso de influencer? Bien. ¿Y qué es lo que más impacta para ser influencer, a ver? Lo que más impacta, yo creo que tengamos cada quien nuestra propia esencia. Y al tener cada quien nuestra propia esencia, grabamos, imponemos ante un video y aparte de eso informamos. Y el ser influencer es que la gente te siga, siga tus pasos y haga lo mismo que tú estás recomendando en ese video. Excelente. Bueno, vamos a platicar un poquito más de eso. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos. Primer punto importante, ¿qué significa obesidad? Obesidad, a ver, la primera pregunta. Pues gordito, sobrepeso, un exceso en la alimentación que llevamos y que nos movemos muy poco, un grave problema del metabolismo y un grave problema de salud y se hereda y se sigue heredando y compartiendo. Y ahorita les decía que como que ya está muy trillado, ya la gente dice, sí, sí, México ya ocupa el primer lugar, es lo único que ocupa en primer lugar México en sobrepeso, ¿verdad? Entonces, sí, es algo que… ahorita decía yo, se tiene que poner atención. Me interesa mucho usted que está viendo el programa, que tome nota y que siga algunas indicaciones de este panel, si usted está de acuerdo. Lo único que también yo me enfocaría mucho, ahorita lo mencionaba, aquella chica que planea el embarazo, que empiece mejorando su alimentación, porque muchas veces llegan al embarazo, pero acaban de pasar un sinfín de dietas locas y de medicamentos que ponen en riesgo a ese bebé que viene en camino. Ahora, ¿qué le va a enseñar esa futura madre a aquel bebé cuando tenga un año, dos, tres, lo que coma ella se lo va a dar a su bebé? Y entonces, ¿sigue la obesidad? Yo digo que… yo así pienso, hay que hacer un alto y decir, vamos poniéndonos las pilas y yo que me voy a cazar, pues deja ver cómo empiezo a ver la forma de que me agraden las frutas y las verduras, que son los dos alimentos que siempre mencionamos nosotros los nutriólogos porque son básicos en vitaminas, minerales, en fibra, pero que mucha gente en la actualidad se lleva la fruta a la oficina y la regresa, no la consume. Entonces, ahí son los hábitos empezar a trabajarlos, pero si hay una solución para hacerle alto a esa obesidad… Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de las estrategias que hay que hacer, si la llevamos, la traemos, si la compramos… O no la quedamos. La quedamos, exactamente, así es. ¿Obesidad? A ver, muchachos, ¿qué piensan ustedes? ¿En qué consiste? ¿Qué han visto? Bueno, complementando lo de la licenciada, también obesidad es una… pues ya es una enfermedad que aparte nos trae consecuencias como más enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, hipertensión e incluso también el riesgo para desarrollar enfermedades como cáncer. Entonces, sí es importante trabajarlo porque, como menciona la gente, ya lo ve muy normal, como que sí, no pasa nada, seguimos siendo el primer lugar, pero sí es algo que tenemos que trabajar porque nos lleva a enfermedades más graves. Excelente. Vamos a una pequeña pausa para seguir comentando de este tema, del aspecto de la alimentación y qué sucede cuando no tenemos estos buenos hábitos y qué significa este aspecto de obesidad, de sobrepeso o qué diferencia hay entre obesidad y anorexia, es lo mismo, es diferente, son modas. ¿Será algo que estamos viendo en la actualidad? Vamos a hablar un poquito de esto. Aquí están ustedes en contacto para que nos hablen, nos preguntan, aquí tenemos gente experta que nos puede ayudar enormemente a tener una mejor orientación, 81-20-20-8865 y sobre todo, también, igualmente, que nos hablen o que nos manden sus mensajes a través del WhatsApp para podernos mantener en un contacto directo con ustedes. No se vayan, una pequeña pausa y ahorita regresamos aquí, en su tiempo. Gracias por continuar aquí en Tu Tiempo, Tiempo de Familia. Aquí ya empezamos a discutir en donde que sí, que no, que comemos, no comemos, que la fruta, que la verdura, que no. Es interesante este tema, me explico, y por favor, acompáñenos para que nos sigan compartiendo todos, ¿qué piensan ustedes de esta nueva alimentación que estamos teniendo ahora en esta nueva generación? Omar, ¿qué piensa usted de lo que es este aspecto de alimentación, de obesidad? ¿Qué has visto? La obesidad prácticamente es la acumulación de malos hábitos a través del tiempo, la falta de conciencia y lo que queremos para nuestro futuro. Una buena composición corporal, yo creo que es óptima porque es la salud del futuro. Para ello podemos corregirlo haciendo un poco de ejercicio, por más mínimo que sea, pero constante, va a ser grandes cambios, pueden ser 20 minutos caminando, trotando, pateando algún balón, diferentes tipos de ejercicios que nos pueden ayudar a bajar mucho lo que es el peso, grasa corporal, visceral, aumentar hasta la masa muscular, que es algo muy óptimo para nuestra salud. Excelente. El tomar dos litros de agua, tres, eliminar excesos, el no comer por comer, tener una alimentación adecuada, nos ayuda mucho a controlar todo eso. Excelente. Tocayo, ¿qué piensa usted de todo esto? No, pues la verdad es muy interesante, es bueno saber, porque yo soy de una de las personas que me la paso comiendo aquí, comiendo allá, y que me invitan a una fiesta y que el pastelito, y te lo comes, pero como dice él, o sea, es bueno tener hábitos, que es lo que a muchos nos falta hoy en día. Ya no estamos acostumbrados a salir a la calle, a caminar, a darle la vuelta al parque, ya la gente es sedentaria, no la queremos pasar a gusto, acostaditos, viendo redes sociales, y eso es lo que hoy en día nos está afectando a los jóvenes. Me incluyo, porque yo a veces así soy, soy muy flojo, yo llego y me siento, y estoy viendo redes sociales y una cosa… No, o sea, vamos a dejar tantito eso y vamos a ponernos a caminar, vamos a tomar agua, eso también es buenísimo, y pues bueno, tengo algunas dudas. Aquí yo tengo una duda que me ha frustrado toda mi vida, porque siempre me han dicho, es que estás gordo, es que eres obeso. Sí, pero yo no estoy desnutrido. Quiero que me aclaren ese punto de vista. ¿Qué es estar desnutrido con la obesidad? O sea, ¿cómo es? O sea, si tú estás delgado, ¿estás desnutrido? No es lo mismo que estés gordo y estés nutrido, eso es diferente. O sea, yo quiero que me aclaren la idea de esos dos puntos. Ahorita, Nelda, estaba comentando un punto que a mí me llamó mucho la atención, de un estudio realizado en Estados Unidos con jugadores de fútbol americano. Fútbol americano, a ver, platícanos. Me sorprendió mucho porque se presentaba la anorexia y la bulimia. A mí me sorprendió porque en jugadores de fútbol americano, que depende de la posición que jueguen, queman muchas calorías. Entonces, ahí no va el que… la bulimia ya saben que es como y me provoco el vómito para estar delgado. En sí, también hay unas posiciones en fútbol americano que tienen que ser muy pesados. Y en el caso de la anorexia, pues es lo mismo, no como para tener una buena figura. Y ahorita lo que dices, contesto yo, tú no sé de… El delgado, yo hay personas que veo muy delgadas, pero no porque está delgado, está malnutrido. Hay personas que se alimentan muy bien, pero su físico, sus genes es delgado. Y también vamos a encontrar personas con sobrepeso de diferente grado, bien nutridos y malnutridos. El otro día me decían, oye, ¿por qué los vegetarianos son gorditos? Porque, pues ellos llevan, en el caso no comen carne, pero comen… El otro día me decía un chico que corre en maratón, dice, yo me como al mediodía un kilo de aguacate. Entonces, muchas veces te pasas de la cantidad de lo que debes de comer y va subiendo. Yo digo, aquí es el estar bien nutrido, es que pues de estas tres comidas básicas, con lo que es la dieta, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, agua, fibra, que tengas un equilibrio diariamente y la otra es que te sientas bien, porque en una persona malnutrida… A mí me tocó ver casos de niños muy delgaditos que se veían las costillas y sus cabecitas más grandes, porque nada más, hasta varios años de edad, nada más por la carencia, la situación económica nada más les daban leche. Entonces, ahí entra el malnutrido, tú puedes… Yo digo que tú estás bien nutrido, no se te ve nada, no te ves demacrado, así todo cansado. Pues a lo mejor, bueno a lo mejor no estoy malnutrido, porque sí como de todo y me gusta de todo. Aquí el detalle son los hábitos, que esos no los hago parte de mi vida. O sea, yo creo que es lo más complicado, crear un hábito de correr, de caminar, de hacer. Sí, corro y corro para llegar a algún lado, pero nada más en ese momento, no tengo un tiempo que diga yo, este tiempo es dedicado para hacer ejercicio, no lo tengo. Yo creo que a partir de hoy, yo te invito y si me hace que sí, te va a caer el 20, de empezar ese hábito que es un caminar, caminar y hay una ciencia que estudié que se llama Programación Neurolingüística, lo que hablo me escucho. Muy bien. Tú dices, a partir de hoy yo quiero tener buenos hábitos, voy a empezar con tomar agua. Claro. Y ahí lo vas, puedes hacer una lista y los vas trabajando, pero siempre hablando en positivo, dices esto, no me gustaba, no iba a caminar, porque dices tú, no, no, me da flojera. Y sí da flojera. Y les voy a contar algo, está como una tía que me dice, oye, le digo, tía, estoy tomando agua, dos litros al día, sí, mijito, pero estás sentado, ponte a hacer ejercicio para que la sudes. Te da cuenta que estás como el tinaco, nomás te estás llenando, pero pues el agua no sale. Muy buena, como el tinaco. A ver, Adriana, ¿qué piensas tú de este aspecto de lo que es el aspecto de la obesidad? ¿Es formar hábitos? ¿Especto de la alimentación? Sí, definitivamente son los hábitos. ¿Qué tipo de hábitos? A ver. Comer pues las tres comidas básicas, nuestro ayuno, comida, cena, hacer actividad física los mínimos 30 minutos, comer saludable, las raciones que son adecuadas para cada persona y empezar ahora sí que desde niños a educarlos, pues son los hábitos, porque desde ahí empieza todo. Y de hecho, cuando van los niños a consulta o los adolescentes, es ayudarles también a los padres a que ellos lleven esos hábitos, porque uno en casa, si dice, ah, yo lo hago, pero si vemos que nuestra familia no los realiza, entonces es un trabajo en conjunto, que toda la familia haga los hábitos. Doctor, antes de… disculpe que lo interrumpa, yo le quiero hacer una pregunta que haga la nutrióloga, porque ahorita están mencionando que tres comidas al día. Yo he escuchado casos que dicen que tres comidas al día no, que se hagan cinco o seis. ¿Eso qué incluye? ¿Es las comidas y aparte un como un tentempié? Son colaciones. Ándale, las colaciones. ¿Eso también nos ayudaría? Sí, realmente, bueno, se recomienda las cinco comidas, son tus tres principales y tus dos colaciones que son entre esas comidas. Excelente. Pero obviamente todo se adecuado y acuerdo al cuerpo. Ah, muy bien, esa era mi duda. Ándale. Muy bien. ¿Y qué tan cierto es que la comida más importante es la cena? Ay, no me digas. No, el desayuno. No sé qué es la cena, yo por eso la cena. Siempre me han dicho que el desayuno. El desayuno, no me digas. Porque es el que da la energía. Sí, pero el doctor está viendo a ver qué responde. No, hombre, no. No, 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 la cena de la madrugada es la más importante. La cena de la madrugada. No, miren, siempre se ha dicho que el desayuno. Nada más que yo conozco muchos niños, soy adolescentes, jóvenes que no toman nada porque les da nervios cuando van a la escuela o cuando van al trabajo. Yo ahí nada más les digo, bueno, empieza, si te gusta la fruta, con una fruta y si no, llévate un tentempié, que sea a las 10 de la mañana, porque se ha comprobado también que si no tomas alimento, el cerebro requiere de azúcar, de calidad y de grasa para trabajar. Y si no, entonces no desarrollas igual ni el niño, ni el joven, ni el adulto. Te duele un poco la cabeza. Entonces, para mí es el desayuno, todas son importantes, el desayuno, la comida y la cena más ligera porque ya nos acostamos. Claro que hay personas que su cena, su comida más fuerte es la cena, porque no van… la mayoría de la gente nadie va a comer a su casa por las distancias. Llegas con un hambre feroz y ahí no analizas, ¿qué dijo Nelda? ¿Qué dijeron los panelistas? Yo tengo hambre y yo voy a cenar y me acuesto. Pero azúcar es algo natural. Carbohidrato natural. Fruta, verduras. Porque luego se va uno que la gaseosa, que el pan dulce. No, qué bueno que las frutas, las verduras, los frijoles, el garbanzo, la tortilla de maíz, la papa cocida en casa, no las botanas, el elote, el camote que ahorita es la temporada. Sí. El camote tiene mucho calcio, amigas, ya necesitamos tomarlo. Y el camote nomás lo pones a cocer y es como la papa dulcecito rico, no necesita de azúcar. Ahí es también donde empiezas a descubrir cuando tú tomas toda la azúcar de mentiritas, que no sirve para nada, más que para ocasionarte problemas, pruebas una… En el caso del camote, te digo, a ver, descubre el dulcecito que tiene y poco a poco vas aprendiendo, porque cuando es mucho los refrescos, los jugos enlatados, las mermeladas, las harinas, que a mucha gente le gustan, yo respeto, pero tienes ese mal hábito, yo digo que debemos ser exigentes con nuestro paladar y buscar los alimentos no caros, sino de más calidad. Más calidad. Omar, generalmente tú que desayunas, platícanos, a ver si hablamos del desayuno, que es importante. Yo solo desayunar en base a mi… Pero como brevemente mi alimentación son siete comidas cada tres horas. ¿Siete comidas? Sí, siete comidas desde las seis de la mañana hasta las once. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que estar trabajando constantemente con alimentación balanceada. Ok. Entonces mi desayuno casi siempre son claras de huevo y camote, hablando de… porque yo busco aumentar de peso. Ala, ala, o sea que también puede ser un tema, pero yo como carbohidratos complejos, que es el camote, que es la papa y es el arroz. Y un desayuno y lo puedo agarrar como dulce para saciar algo de crema cacahuate. Y te puedo hacer una pregunta, ¿por qué nomás las claras de huevo? Porque estás haciendo… aumentando músculo, volumen. Así es, porque yo ocupo adquirir proteína de buena calidad. Sí, sí, por eso. Así es. Y, Adriana, generalmente los niños mexicanos, ¿qué desayunan? Generalmente antes de ir a la escuela, a ver de lo que tú has visto, de los jóvenes que van en Juve, ¿cuál es el prototipo de desayuno de estos muchachos? No desayunan muchos, nada más esperan al recreo y las papitas y el juguito industrial. Ahí es el detalle, o sea, es que empiezan a meter mucho industrializado las galletitas, el yogur. Y siempre les digo, hay que cambiarlo, por ejemplo, si no alcanzan el tiempo en la mañana, hay que hacer un licuado rápido con fruta, con avena. Como decía la licenciada, algo de calidad, cambiar todo lo industrial por calidad y realmente sí hay muchas diferencias. ¿Y tus hábitos de desayuno, Tocayo? Pues si es que alcanzo y me da el tiempo, pues desayuno. Pero a veces por las carreras nada más hace uno un cereal y córrele y vámonos, o te metes el pan y córrele, o sea, eso es lo malo. Esos son los hábitos que debemos de cambiar. Así es. A ver, ustedes que son expertos, vivimos en una sociedad inmediata, una sociedad que estamos corriendo para todas partes. Sí. ¿Cuál sería esa recomendación? Que algo sencillo y rápido pudiéramos tener una buena alimentación. Vamos a una pequeña pausa y antes vamos a que nos empiecen a pensar la respuesta. ¿Cuáles son esas comidas que podemos hacer, que dedicamos poco tiempo, pero que son nutritivas y que podemos buscar una buena alimentación balanceada? Aquí están nuestras líneas de contacto, pues si quieren preguntar, comentar, para que podamos interactuar en este diálogo y seguir hablando de este aspecto de alimentación, 81, 20, 20, 88, 65. Y también nos están en línea de Facebook y de WhatsApp para que nos estén comentando. No se vayan, es un tiempo, es un tiempo de familia. Innovar aquí en tu tiempo, tiempo de familia, hablando de este tema tan importante de la obesidad y la alimentación. Antes de la pequeña pausa, fue una pregunta muy importante. La gente que trabajamos, corremos, andamos de un lado para otro, ¿cuáles son esos pequeños consejos o pequeñas recetas? Esto es rápido, sencillo y que realmente es un buen desayuno. Bueno, voy a ser promo del cereal que yo fabrico, que algunos los conocen. Es una mezcla de cereales naturales, yo le pongo yogur, almendras, nueces y fruta. También puede usted almorzar unos huevitos, un sándwich, de preferencia de aguacate, de frijoles. Yo en el caso de los embutidos no los recomiendo. Le doy la libertad a usted, unos saquitos de frijoles que sería lo ideal para darle al niño que llevar a la escuela. Claro que muchas mamás dicen, si las das en tortilla de maíz, se enfrían muy rápido, mejor los de harina. Pues ahí la situación que la mamá tiene que decidir, pues le tiene que dar de harina porque los de maíz se enfrían. Y la fruta, pero bueno, a ver qué más desayunan ustedes. Yo les pudiera recomendar un licuado de manzana con dos cucharadas de avena y seis almendras, como que agregamos todos los macronutrientes y es perfectamente balanceado, nutritivo y muy rico, por cierto. ¿Ah sí? Mira, ¿otra vez la receta es? Es una manzana, dos cucharadas de avena y seis almendras. Seis almendras, muy interesante. Y aquí entra mi gol, ahí puede ir mi cereal con lo que dice aquí el compañero. El licuado de la manzana, las almendras, qué ricas las almendras. Deliciosas. Deliciosas, exactamente. Deliciosas. A ver, ¿qué otra recomendación? Realmente siempre les digo a las mamás, si es algo rápido, si hacemos el licuado, el cerealito, almendras, para que sea algo más entero. ¿Qué tipo de leche se puede usar en el licuado? ¿Qué recomiendan? Pues en niños la verdad sí dejo entera, porque como están en tapa de crecimiento sí se recomienda. Ya cuando es adulto sí dejamos semidescremada, descremada. Ya es lactosada si la paciente no tolera lo que es la lactosa, pero en realidad en niños se puede la leche entera. Bien. Al tocar yo no le pregunto porque nos va a echar a perder. No, sí, porque no, también he comido saludable. A ver, platícan. Yo les recomiendo unos hot cakes integrales. Si no se quieren matar tanto así de que nada más un cuadrito de melón, cómanse unos hot cakes integrales, pártanle una fresa y tantito queso cottage. Ay, qué rico. Y súper delicioso para desayunar. Bueno, ahí también va otra vez, Miguel, mis cereales lo pueden hacer con hot cakes y luego miel de piloncillo o miel de conmena o mermelada. Ahí también van a decir que no, yo sin miel, sin nada de eso, pero es el quesito cottage. Ah, también para la otra, ponle nuecesitas o almendras y también. Oiga, ya me antojaron ustedes. Yo también quiero unos hot cakes, ¿no? ¿Los pueden preparar, por favor? Recetas muy buenas y fáciles de hacer. ¿Quién hoy en día no sabe hacer un hot cake? Así es. Y aparte, consientes a tu familia y aparte de eso los estás nutriendo y los va a llenar, los va a satisfacer. Bien. Por ahí dicen, a ver, ayúdenme un poco, que hay que comer como rey, algo así dicen. Sí. Hay que comer como, a ver, ayúdenme. No sé qué y cenar como mendigo. Y cenar como mendigo. Sé lo último. Algo así, ¿verdad? Sí. Este cenar como mendigo significa, ¿qué? A ver. Yo digo que menos cantidad, pero menos cantidad de que de los platotes que usted cena, pues redúzcale a la mitad. Si se come cinco tacos, cómese dos o tres. Disminuir la cantidad, no sé, Adriana, ¿qué más agregarle? Sí, es que no les digo que no es una comida matada que no vayan a cenar nada. O sea, realmente es eso, moderar las cantidades. Realmente es eso lo que hace una diferencia. Porque a veces sí me comen bien, pero es mucha la cantidad que le agregan de cereales. Entonces, ahí se nos va. O sea, podemos comer de todo, pero nada más moderar la cantidad. También hay personas que comen recalentado de la comida que les dejó la mamá o la esposa y bien rico, ¿no? Ahí pues siempre es un guisado de carne. Entonces, pues servirte que una o dos cucharadas. Cucharadas, no cucharones. A ver, Omar, cenar. Tú porque haces mucho ejercicio, supongo que haces de cenar un poquito más. Así es, yo por lo regular ceno carne magra y lo que es pollo. Y así quiero hacerlo muy práctico. Pues dos atúnes, solamente es de vaciar, poner un poquito de verdura, un cuartito de aguacate, salsa verde, que hacer al gusto. Y no paso nada, agua de limón, agua de jamaica, que son diuréticos, que siempre estamos depurando líquidos. Y perfectamente queda el día. Fíjense, acabo de recibir un correo de una mamá, Sandra, muchas gracias por el correo, por el mensaje, y nos pregunta, mi hijo no quiere comer brócoli, ¿qué hago? Resígnese, resígnese. ¿Cómo es que resígnese? ¿Qué hacemos con los niños que no gustan las verduras o que no comen verduras? Mira, hay que tener, Sandra, mucha paciencia, mucho amor, porque es tu bebé, ¿verdad? Aquí puede licuarle el brócoli o engañárselo con… Yo conocí a una persona que ya falleció y tengo gratos recuerdos, que a ella a sus hijos no les gustaba nada de verduras, y le licuaba las verduras con los frijoles y los niños no se daban cuenta que ahí estaban las verduras. Entonces, aquí es en alguna crema o también puede ser, si le gustan los frijoles, licuárselo o picarlo muy bien y ponérselo con el pollo, pues hay que buscar la manera de que ellos no lo descubran, y si no le gusta, pues a fuerza no se lo va a dar, tiene muchas propiedades. Mira, yo a Sandra le recomiendo que también juegue con las verduras, que haga juegos, que le decore el plato, le ponga diferentes colores, a los niños les gustan los colores, les llama lo didáctico, y hoy en día más. Entonces, si tú quieres que tu hijo coma verdura, yo le recomiendo que haga un juego, que ponga los arbolitos, como le dicen mucho, mi hijito, vas a comer un arbolito, mira qué rico, y yo creo que eso también anima al niño de que, ay, miren, comí arbolitos, qué rico, póngale tantita mantequilla, algo que no le dé el sabor a que es una verdura, que es algo más suave y más rico, y aparte el niño se va a divertir al comer. También puede, si le gusta el aguacate, pues un guacamolito y envolvérselo ahí, a manera de que no lo vea, o si lo ve, que ya le dé otro sabor. Claro, también. Hay muchos adultos que no les gusta el brócoli ni la coliflor. A ver, ¿deceso comentar algo? Sí, también le iba a decir, por ejemplo, puede hacer una preparación, involucre a su niño a cocinar, o sea, cocine junto con él para que se entusiasme, y cuando ya vaya a comer, pues decir, ay, yo lo cocine y me lo voy a comer. O sea, realmente es involucrarlos en la cocina. Cocinar lo que ayuden ahí en la cocina es muy importante. A ver, mamá, ¿tú qué es el creativo aquí también? Yo lo que hago es cambiar la verdura, por ejemplo, por ejote o calabaza, así como que asadas, y así ya le pongo como aquí limón y poquito hasta tajín, bajo en sodio, y se pierde sabor y estamos comiendo como que era nutritivo. Es como que maquillarla. Hoy muchos niños nos han comentado constantemente que si no son nuggets, no cena. ¿Y si no es pizza? ¿Y si no es pizza? Tampoco sea. ¿Qué hacemos con esos niños que solamente todos los días comen o cenan nuggets o pizza? ¿Qué hacemos con ellos? Resignación. ¿Cómo resignación? Resignación, resina de resina. No, vuelvo a lo mismo, pues es ilógico decir, no, ni nuggets ni pizza, porque empieza el evitar el discutir o el gritar o el que el niño se enoja y empieza a llorar. Vamos a hacer un juego, un trueque, mira, mi hijitora comes pizza, pero mañana va a hacer un huevito o unos taquitos y el otro día son los nuggets. O sea, estarle dando un trueque, hacerlo con él, con aquello que le gusta, para no caer en la discusión y es muy difícil quitar la pizza y los nuggets, lo que a ellos les gusta. Así es. Adriana, ¿qué podemos hacer con esos niños que solamente quieren comer nuggets? Darles unos nogaditos. Un regaño, el castigo. Si no comes verduras, no juegas, soy videojuego. No, es poco a poco también darles los alimentos, las verduras, porque si los forzamos, también hacemos que ya le agarren como cierto odio a las verduras y ya nunca las van a querer agarrar. Es poco a poco también. Bien. ¿Toqueyo? Pues yo la verdad pienso que para poderles involucrar a los niños todo esto, yo creo que desde los padres, que los padres tengan los hábitos buenos para que el niño también los pueda aprender. Oye, si el padre, estás viendo que se está comiendo unos tacos de carne asada y tú a tu hijo le quieres dar lechuga, es imposible. O sea, primero la mamá va a comer saludable y lo que la mamá haga, hijo, esto es lo que hay, esto es lo que se come, esto es lo que comes. Y como dice ella, es muy cierto, vamos a limitarles las cosas que les gusta, como los videojuegos, no vas a salir a jugar a la pelota hasta que no te termines tu plato o tu ración. Pero claro, siempre los hábitos desde los padres. Y aquí viene la otra pregunta. Exactamente lo que estás comentando, Tocayo, aquí preguntan los papás. ¿Qué hago si mi hijo necesita el videojuego para poder comer? Ese es un punto muy importante. ¿Qué piensan ustedes de eso? Hay que hacer lo que el niño… Hay que hacer tipo de acuerdos, hay que establecer horarios, hay que establecer normas, hay que hacer un acuerdo, ¿sabes qué? Puedes usar el videojuego, la computadora, lo que tú quieras, pero come bien durante el día y como recompensa tener este premio. Yo creo que ya después con el tiempo se van formando y ya con gusto lo pueden hacer. Pero es que hoy en día los niños quieren estar comiendo y quieren tener la tablet en la cara. Yo me acuerdo que me ponían la caja del cereal para comerme un cereal y era lo que leía. Ahora los niños necesitan entretenerse para poder comer y eso también hay que cambiarlo. Es que si no estás viendo al influencer. Si no estás viendo al influencer para poder… Claro, ¿y no quieren comer a mí y comen ellos? Es que tanto niños como adolescentes o adultos no saben de qué color… Voy a poner un ejemplo. Un huevito con chorizo, frijolitos. No sabes por estar jugando. Tienes aquí cucharillas nada más. ¿De qué color fue el alimento? ¿Qué sabor tuvo? Y esas preguntas yo lo hago en los adultos. Con mayor razón en el niño. Ellos están metidos acá en la cosita aquella. El cereal pues nada más es cucharear hasta que se termina. Oye, ¿qué sabor tuvo lo que comiste? ¿Te gustó? ¿A qué? Los colores de la comida. Por ejemplo, si te ponen ahorita unas enchiladas, pues desde que reciben el aroma que lo disfrutes. Pero eso ya se perdió. Sí, porque ahorita ya el niño nada más come por comer. Sí, mamá, yo como, pero ya. Voy a comer, pero ya dame la tablet. Muchos niños así son. Por eso es muy bueno lo que él dijo. El hábito, o sea, crearles la regla. Porque si no, el niño pues nada más va a estar de que… Ok, ¿cómo? Ya mamá me deja de molestar. Y ya, o sea, ya no comen, o sea, con ganas. Usted comenta lo del aroma. Sí, cierto. A veces las cosas que huelen rico… Ahorita yo siento que ya es más complicado. Que ya el niño come con tal de que la mamá no lo moleste. Que ese también es otro punto. Para que no lo regañen. Ajá. Estaba yo platicando ayer con una paciente, le hablé ayer domingo, y le digo, ¿cómo la alimentación de tus niños? Y ella me dijo. Pero me dice, mira Nelda, voy a una frutería donde van los papás y llevan a sus niños. Hay algo de sobrepeso. Dice, casi no consumen fruta. Y uno de los niños le dijo a los papás que él quería bajar de peso porque en esa familia hay diabéticos. También, amigas, amigos, es explicarle al niño, oye, tus abuelitos o tu papá o tu mamá tiene diabetes, que es la diabetes, porque ellos son unos chips, traen unos chips integrados aquí desde que nacen, que vayan, se les da la explicación y la entienden, la guardan y de aquí depende lo que va a seguir comiendo y no aumentar de peso. Claro que ahí el papá y la mamá, los abuelitos también, cuando se quedan con los abuelitos, qué alimentos darles para que no suba de peso, para que esté sano, para que no llegue a ser diabético o hipertenso o síguele la lista. Hay otra pregunta importante de la mamá, Olga, que nos dice que si hay que enseñarle a los niños a leer la tabla nutricional que viene en cada uno de los alimentos. ¿Qué piensas, Adriana? ¿Es importante que el niño lea, interprete qué significa esas cantidades o esos elementos? Sí, pero este todo se trabaja con los papás. Es ir junto con tu niño de la mano, enseñarle, mira, esto está mal, esto está un poquito más arriba de lo que debes, para que el niño cuando esté solo, que está en la escuela, por ejemplo, que les venden las abritas y eso, él diga, ah, no, es que está un poquito… No realmente que sepa la cantidad, sino que él ya traiga en su mente el, esto es sano para mí, esto no es sano, esto me va a ayudar, esto no. ¿Los adultos sabemos eso? ¿Interpretar, leer esas tablas? No. ¿No? Muchos de los adultos no saben. Bueno, hoy en día ya los productos vienen con los datos más importantes al frente del producto que vas a consumir, cuánto tiene de sodio, cuánto porcentaje tiene de azúcares, eso es lo que el adulto lee, pero ya si te vas a la información nutricional de atrás del producto, mucha gente no la pela, ni le pone atención. Vamos a otra pequeña pausa hablando de este tema tan importante, del aspecto de la nutrición. Hoy más que nunca hay más información, hoy más que nunca lo comenta que el tocayo, nos hablan de cantidades de sodio, carbohidratos, de proteínas, pues antes ni cuenta nos dábamos, no explico de eso. Y ahora, a pesar de esa información, hay mayor problema de obesidad. ¿Qué está pasando con esta generación? Aquí está nuestra línea de contacto para que nos hablen, nos sigan escribiendo, para seguir dialogando, para tener una mejor alimentación, sobre todo con nuestros muchachos y de nosotros niños. Gracias por continuar aquí en tu tiempo, tiempos de familia, hablando de este tema de la alimentación y de la obesidad. Por ahí dicen que la mejor dieta es cerrar la boca. ¿Qué piensan ustedes? A ver, platíquenos. Pues sí, cierren la boca. Bueno, anteriormente, todavía hoy me encontré el otro día de una persona que en la lengua se la agrapan. Se la agrapan. Se la agrapan. Y esta persona me dijo, hubo un chorro de veces que he ido y es la única manera que dejan de comer. ¿Y por qué se la agrapan? Para no comer, son puros licuados. ¿A poco? No, de veras, usted amiga sí conoce a muchas personas, las dietas locas, hay muchas formas de cerrar la boca, pero lo más importante es el tener muchos pantalones y tomar la decisión de decir, hoy estamos a 7 de octubre, como te decía, iniciar este hábito de mejorar almuerzo, comida y cena, disminuir excesos. Y sí les recomiendo, cada vez que vean un semáforo, en qué color se ubica, de acuerdo a su peso, en el ámbar y ya está en el rojo, o ya está en el rojo, pues bajarle al ámbar y luego al verde. Muy bien, ahora cada que vea un semáforo me voy a acordar, pero sí tiene mucha razón, la verdad que sí. Nada es fácil, todo cuesta, pero la idea es, yo quiero, yo puedo, usted puede. La fuerza de voluntad, eso es lo que nos falta a muchos, fuerza de voluntad, que yo también a mí me falta, que más quisiera yo también tenerla, pero pues vamos a tratar de, porque no, nunca es tarde. Perfecto. Si usted quiere hacerlo a partir de mañana, lo puede hacer, nunca es tarde. Y si tres días lo hace y otro día no, pues ahí le lleva, pero sigue aquí el comentario. No es fácil, más nunca imposible. En tres meses, Tocayo, te quiero ver otra vez en el programa. Y ya delgado. No, 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 sino simplemente. Bueno, pero un poquito menos, vamos a bajarle, porque yo en la grabada y una cosa y otra, pues me invitan a comer a muchos lugares y luego como dices que no, trata uno de medirse, trata uno de pedir el platillo menos engordante, como decimos nosotros, pero ahí vamos. Bien. Y la verdad que con todos los consejos que he escuchado aquí, pues bien padre. Qué padre. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener una buena alimentación? A ver. Más que nada, tener una dieta no tan restringida, sobre todo la flexibilidad, yo creo que es la clave, porque a veces nos antojan hamburguesas, algunos tacos, que sí podemos, o sea, que ni nos va a hacer más flacos, ni más gordos, pero yo creo que muchas de las cosas están en la mente, si decimos esa hamburguesa no nos va a engordar, no nos engorda, si decimos esa hamburguesa nos va a estar muy delgados o viceversa, muchas cosas, es mental, tener mucha fuerza de voluntad, digo. Y algo que me ha ayudado a mí en lo personal es tener, o sea, tener una meta muy clara, tener en el fondo el celular, a dónde quiero llegar, si no, pues a lo mejor ni estoy haciendo nada. Ya nos quedan pocos minutos, me gustaría que cada quien nos diera los últimos comentarios, sugerencias, recomendaciones y sobre todo que nos están escribiendo contactos, dónde los pueden ubicar, en qué teléfono, en qué página, etc. Adriana, ¿nos puedes ayudar un poquito a empezar a cerrar y tu contacto, por favor? Claro que sí. Bueno, más que nada es empezar con alimentos, junto con la familia, empezar una buena alimentación, poco a poco ir progresando, todo es un progreso, hay que ir poco a poco y van a ver que poco a poco va a dar resultados y mejorar la salud y pues también estamos en Injuve, en las consultas de nutrición gratuitas, cuando gusten ir, estamos en el 2020-4600, ahí pueden agendar con nosotros y también cualquier duda que tengan sobre el programa. Y nos pueden encontrar en Facebook como Injuve Nuevo León o las redes del director Alejandro Reina, también pueden consultarlo ahí cualquier duda. Excelente, bien. Pueden encontrar a mí como Omar Comparán en el área de Facebook y en Instagram como Omar Comparán 1 y un consejo que les puedo dar es no desistir, tener paciencia, grandes cambios, no se logran de la noche a la mañana, en un día, en una semana, son tres meses, una buena transformación es en 90 días, así que hagamos que todos los días cuente. Excelente, gracias, muy bien. Soy como Melda Garza Nutrición en el Face o en YouTube y mi celular 81 15 13 28 93 y vivamos cada día mejorando hacia un futuro con luz y su mejor inversión no son los millones, es una buena alimentación. Les mando un beso. Muy bien, bueno, pues a mí me pueden encontrar en el Instagram como Jesús Siete Torres, los invito para que me sigan, para que sean bienvenidos a mi mundo y la verdad que yo me voy con muchos, muchos buenos consejos que aprendí el día de hoy y pues bueno, si quieren seguirme en mis redes sociales, ahí voy a estar a sus órdenes y vamos a empezar a cuidarnos nuestra alimentación. ¿Y cuál va a ser tu primer paso para...? Mi primer paso yo creo que va a ser tomar agua y empezar a hacer ejercicio, dejar de ser sedentarios, ¿verdad? Felicidades, te felicidades. Felicidades, muy bien. Definitivamente es muy importante el aspecto de la alimentación. Melda ahorita me hizo un comentario muy importante del aspecto de la diabetes. En los últimos años hemos tenido un incremento enorme de diabetes tipo 2 en niños, en niños de 5, 6, 8 años. Cuando este tipo de diabetes tipo 2 se daba en personas quizás de, ¿qué será? ¿40, 50 años? Sí, antiguamente. Antiguamente, ¿verdad? ¿Alrededor de los 40, 50 años o cómo sería la...? Sí, más o menos, un poco más de edad. Un poco más de edad. Pero ahorita ya está en los niños. En los niños. Ahorita ya están los niños, perdón, dejé el micrófono. Sí, antiguamente eran 60, 70 años. Ya con la edad decían que aparecía la diabetes. Pero a mí me da mucha tristeza que ya ahorita los niños, hay un gran porcentaje de niños con diabetes y eso ya no se puede eliminar. Entonces, esto es muy importante, papás, que tengamos mucho cuidado. Los adolescentes, igualmente, están en crecimiento, están en desarrollo físico y empieza a haber ciertas modas de ciertas dietas muy estrictas. No sé, Omar, en el aspecto de tu experiencia que has visto, ¿qué tipo de dieta siguen los chavos ahora que digan, esta es una dieta muy drástica? Pues más que nada alta en proteína, es carbohidratos y grasas. Y irles reduciendo conforme se vaya terminando el día para llegar a la noche y como que cortar todos esos carbohidratos y tener un balance durante el mismo. Así es, hay que tener mucho cuidado. Adriana, en cuestión de los chavos, adolescentes, ¿qué tipo de dietas drásticas toman o hacen? Me están, ahorita tenemos casos, por ejemplo, que me hacen ayunos o me cuentan mucho sus calorías y dicen, ya comí milo, ya no me como nada. O esto tiene 500, ya no como nada porque en este tiempo ya me pasé de calorías. O ahora sí que lo que ven en internet, en los blogs, es lo que más llevan. Bien. Y aquí comenta ahorita Adriana, muy importante, que hoy muchos de estos jóvenes siguen estos ejemplos y modelos de estos bloggers influencers. Creo que hay un gran compromiso, ¿verdad?, de los influencers con respecto a la imagen que dan y el mensaje que dan los muchachos. Sí, así es. La verdad que sí. Ustedes dejen su influencia por la persona más nutritiva, por la persona que siempre te dé cosas buenas. Alguien que te dé a representar actos benéficos para ti y para tu salud, ese es el influencer que debes de seguir. Aunque también el de que te da para comprar y que esto, todo eso también... ¿Cómo que para comprar? Compren mi cereal, por favor, hablando de compras. Aquí estamos ahora, están anunciando el cereal. El cereal, por favor, escríbanme y... Por favor, entren a mi página. El influencer, Jesús Torres, lo recomienda 100%. 100% recomendable. Al cereal de Nelda Garza. Por favor, sí. Bueno, muchas gracias. Nos vamos. Fue un gran honor. Espero que no sea la primera y la última vez. No, no. Fue un gran privilegio. El programa se fue volando. Sobre todo que aprendimos muchísimo. Y sobre todo ustedes, que están del otro lado y han confiado en este programa. Y sigan aquí, en su Televisión Inteligente, Canal 28. Y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias.